¡Aplausos! Entre las cosas que hago y las que digo, va siempre conmigo, es mi sombra fiel. No es ningún juego de niños estar con vosotros. Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor. Siempre creí que los celos eran un cuento, y son el infierno que arde sin control. ¿Qué me lo iba a decir? Que también a mí me robaron la razón. Mío, ese hombre es mío, a medio estreno. Mío, 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 para siempre es mío. Ni te le acerques, es mío. Con otro pero mío, 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 ese hombre es mío. Soy una leona en celo, dispuesta a luchar. En tal de defender lo que quiero, morir o matar. La vida no vale nada, cuento que nada más va. Matando sueños en tu corazón. Sé que sería feliz si un día por ti, él me di, quiera a mí. Mío, ese hombre es mío. A medio es pero mío, 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 para siempre. Mío, ni te le acerques, es mío. Cuando otro pero mío, 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 a ese hombre. Nada ni nadie me lo quitará. Nada en el mundo nos separará. Mío, ese hombre es mío. A medio es pero mío, 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 para siempre. Mío, ni te le acerques, es mío. Cuando otro pero mío, 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 ese hombre es mío. Mío, mío, mío.